Hola, estamos en la asignatura de Ciencias Naturales con segundo año básico y vamos a comenzar leyendo el objetivo de la clase. Dice identificar la ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo que son fundamentales para vivir. Corazón, pulmones, estómago, esqueleto y músculos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar un dibujo como el que se ve en la imagen y vamos a escribir qué función cumple el corazón, los pulmones, el estómago, el esqueleto y los músculos. Se pueden apoyar en el texto del estudiante. Este tema ya lo hemos visto antes, entonces no creo que sea tan difícil. Van a tener que dibujar las partes del corazón, pulmón, estómago, esqueleto y músculo en cartulinas de colores para que se vaya identificando. Aquí yo les tengo un ejemplo de lo que van a hacer. Entonces, una vez que esté realizado, ustedes van a ir escribiendo para qué sirve el corazón, los pulmones, ustedes ya manejan este tema como lo acabo de decir, entonces no creo que hayan problemas. Yo sé que les va a quedar hermoso este trabajo, sé cómo las mamás los apoyan, así que vamos que se puede. Cariños y que estén bien, nos vamos a estar viendo probablemente muy pronto. Cariños, cariños. Chau, chau.